hola 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 no se llama ana ana como que ana y con girola donde has visto mi nombre ana que te vi en fungirola que habla que si y te vi donde pues en fungirola oye cuál es tu serie favorita bueno pues vamos a verla no pues mira para atrás como coño he hecho yo nacido y yo como lo haces necesito saberlo por favor bueno le voy a dar un aviso que se le queman los macarrones hostia los macarrones que se me pasan tú hola no carla hostia adriana hola hola me ha llegado una carta tú para carla como que para carla que pone que pone pone las direcciones calla 2 hola 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 buenas tardes hola 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 hol ¿Cuántos años tienes? 31, corazón de melocotón Pero si tiene 29 ¿Tú no tenías 29? Es de caballito en Argentina ¿A qué estás jugando? Contame Oye, tú no serás de... de caballito, ¿no? Sí, mucha gente sabe que soy de caballito Espero que no me cobren mucho por esto Espera un momento ¿Estás queriendo jugar algo conmigo por casualidad? Yo no tengo nada Se llama Paula ¿Qué tal, Paula? ¿Qué cojones? Sí, tú de mí que me conoces ¿Qué cojones? ¿No me conoces a mí? ¿Qué sí? ¿Y yo cómo me llamo? Se llama Óscar ¿Óscar? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿De qué no conoces? ¿De qué coño me conoces? ¿Qué sí? Vale, ¿y dónde vivo? Viven en Pinto Mira, soy de Pinto Esto es una broma Esto es una broma Esto es una broma Oye, ¿sois hermanos? Bueno, vamos a darle a un sustillo ¿Puedo adivinar tu nombre? Vale, pero... El tuyo, el tuyo, el tuyo Vale, sí Es más difícil Tu nombre empieza por... ¿Qué? ¿Qué? Qué hostia Bueno, eh... En plan, casi todos los nomes Empieza por ahora ¡Amanda! No, 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 en plan, ni para asomo Tío, es que tienes tanto No manda, tío Hola Hola ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? Calia, calia, calia No, 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 no No, pasa, 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 pasa Hola No No ¿Qué pasa? Yo a ti te conozco, eh Dile que se llama Leonor ¿Tú te llamas Leonor? ¿Y yo cómo lo sabes? ¿Y tú de qué me conoces? ¿Y yo no te he visto en la vida? Que sí, que sí, que yo te he visto en... Es de Linares ¿Que te he visto en Linares? Eh... Oye, ¿tú tienes un perro? Sí, cómo lo sabes Le voy a llamar Espera un momento Tío, qué miedo Eh... Que además sea hasta tu ping Imposible que te salga el ping Tu ping es... 6, 9, 3, 1 Vale, te voy a decir el ping Pon... 6... 9... 3... 1 ¿Qué haces pasando? No, el pituit no se ha pasado ya ¿Es Blanch? ¿Qué cojones? Y ahora Blanchitos No, es pantalla verde Tíate, es... NFC es una porceleta Un apodo 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 3... 2... 1... 2... 3... Y tú, Alejandra, que te veo. Venga, ¿dónde vivimos? En Sevilla, exactamente. En Lora del Río. En Lora del Río. ¿Dónde saca eso? Lucía, ¿puedes coger el móvil un momento? Sí. ¿No tendrás un... 84% de batería. Un 84% de batería. Hostias. 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 Uy, disculpame, loco. Che, estaba en el bari. No. ¿Qué pasa, Vizco? ¿Qué haces acá? Car, Vizco. Caro, lo que te llame. Escucha. ¿Qué tal andas con el 84% de batería? ¿Ya vas a arrancar? ¿Ya vas a arrancar? O sea, vos no te acordás la última vez que te fuiste corriendo conmigo, ¿no? ¿Qué quieres lograr? En serio te pregunto. Apósta, te digo, ¿eh? ¿Qué quieres lograr con esto, amigo? En serio. Ya que estamos, está una llamadita, ¿no? Una llamadita. En serio, me estás haciendo enojar. Me estás haciendo enojar y yo no voy a jugar más. Es más, ¿sabes qué? Ya me enojé. Ya me enojé. Me tenés hasta los c***. ¿Esta es tu casa? Ah, ahora no te reís mal, ¿no? No. No te reís mal, ¿no? ¿Qué por qué? ¿Por qué tienes que poner que no, que no? No te reís mal, ¿no? No te reís mal, ¿no? No te reís mal.